Música Señores y antes de ya concluir con este programa que el tiempo se va, yo le estaba diciendo miren si quedan unos minuticos las medidas de coerción y cuando veo el teléfono aquí dice que pero que tiempo señores, no hay mucho tiempo en televisión pero no quiero dejar de un tema que probablemente ya para la próxima si quiera abordarlo o ampliar en su justa dimensión y es algo que un poco digamos me preocupa y me tiene muchas interrogantes y tiene que ver precisamente con la aplicación que la policía nacional ha dicho que se va a utilizar para depurar a las personas en la calle y yo digo depurar a las personas en la calle que me da un poco de temor porque si algo en estos momentos estamos cuestionando no necesariamente es la delincuencia que hay afuera sino es la actuación de la policía nacional la actuación de la policía nacional es la que está bajo cuestionamiento ahora y la policía me está diciendo mira vamos a traer una aplicación para depurar a la gente de ver y que la gente está detenida y no sé qué oiga de momento me están dando una solución a una situación particular pero probablemente sea más cara la sal que el chivo esto me dicen que tiene seis años que se está desarrollando siete años más o menos y que se está trabajando en ello pero todos conocemos lo que son las famosas fichas de la policía lo que son la base de datos que tiene la fiscalía y la que tienen los tribunales que eso tradicionalmente ha sido de hecho se ha sometido a los diferentes tribunales por un tema de vulneración a la integridad personal por un tema de derechos fundamentales que aquí hay cosas que cada quien está manga por hombro o sea cada persona tiene su sistema cada quien depura, cada quien tiene entonces eso es muy peligroso y yo no quisiera que como una manera de dar respuesta rápida a una situación que se está presentando por un tema de la criminalidad y que está la policía dentro del foco ahora me traigan que bueno vamos a tener una base de datos para depurar a la gente y para la policía actual cuando de momento lo que más estamos cuestionando ahora es cómo actúa esa policía porque si esa policía que tiene esa herramienta en sus manos en el caso de Santiago estamos diciendo que fueron a buscar a una persona que probablemente ellos están acusando de un ilícito y que a esa persona la policía se le llevó su dinero entonces cuánto más que me va a garantizar a mí un agente que yo no sé quién va a tener ese protocolo de tener esa base de datos en sus manos que cuando se encuentra con una persona que haya infringido la ley entonces ok mira aquí yo tengo este documento aquí tengo esto tuyo ¿cómo lo resolvemos? entonces hay cosas hay cosas que de verdad que hay que pensarla en frío o sea hay que verle los pros, los contras y el momento en el que estamos para no incurrir en que nos salga un poco más cara la sal que el chivo y lo digo porque el Tribunal Constitucional ha dado sentencia precisamente con eso de las famosas fichas o de estos documentos de registro que tengan de personas o el tema de los antecedentes penales o sea es un tema tan amplio que lamentablemente la mañana de hoy no nos permitiría abordarlo de una manera completa y que usted pueda entender el por qué yo digo que me preocupa esta aplicación en la mano de quién pudiese estar y cuándo o cómo se pudiese implementar porque lamentablemente lamentablemente la institucionalidad es un problema gravísimo y si hablamos de la Policía Nacional mucho más grave todavía entonces esa aplicación entiendo que no para dar respuesta a lo que está de momento sino vamos a analizarla en su justa dimensión en todos los elementos legales que tiene que ver con ella pero también cómo en manos de quién le vamos a dar esto porque los datos los datos y lo ha demostrado el caso Cambridge Analytica las fugas que han tenido a través de las redes sociales que usted ve con una red donde usted pone los datos y está compartiendo con el amigo y con no sé qué pero todo lo que usted pone ahí es una información que Facebook se la vende a una empresa y Twitter se la vende a otra e Instagram la vende a otra y usted está poniendo todos sus datos ahí y usted no sabe lo que están haciendo con ellos pues entonces lo mismo es datos que vamos a poner en manos de quién en la Policía Nacional o sea cómo va a estar regulado todo eso yo creo que es algo importantísimo que tenemos que tenerlo en cuenta y no es dar una solución inmediata a algo tan complejo como es la información personal y sobre todo de las famosas fichas que tiene la policía que cuando detienen a una gente te dicen no pero él tiene una ficha de que aquí hizo tal cosa tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa y cuando usted se va a la fiscalía la gente no tiene ficha pero en la policía tiene cuantas fichas y la gente dice pero yo nunca estuve en tal sitio pero la policía tiene una ficha entonces hay que tener un poco de cuidado hay que tener un poco de cuidado y a mí en lo personal este anuncio de esta aplicación me crea un poco de suspicacia quisiera estar equivocada prefiero estar equivocada pero yo creo que nos debemos tomar un poquito de tiempo para no dar respuesta como para calmar los aires ante una necesidad que está ahora mismo en la República Dominicana señores ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros será en una próxima ocasión de la cosa como es Ogla Enesia Pérez estuvo con cada uno de ustedes pasen un feliz fin de semana y nos vemos en una próxima edición Música 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 Gracias por ver el video.